Hola gente, hoy les voy a explicar el procedimiento que yo utilizo para ajustar un dado a la recámara de uno de mis rifles en este caso es para el 338 Lapo Magno el dado que voy a utilizar es el Reading, el Type S Butchins Style Full Size and Dive básicamente este dado lo que hace es reformarme todo el largo del cuerpo de la vaina y mediante butchins específicos puedo graduar la tensión del cuello nada más acá entonces, digámoslo así, rectifico, reformo esta parte aislada de esta en una sola etapa pero graduo la tensión del cuello mediante butchins ok, el primer paso que hay que hacer, lo que yo hago es eliminar el expansor y dejo la pieza que sostiene la aguja, entonces remuevo el pin, dejo este y quito el expansor los butchins se instalan con la nomenclatura hacia arriba, se deja caer se enrosca hasta que llegue el final se soca la contratuerca y se devuelve ligeramente esto para que el butchin quede, que se mueva adentro un poquito para que dé un auto alineado a la hora de que el cuello de la vaina sube y entra en el dado ok, para realizar el procedimiento de ajustar el dado a la recámara necesito uno, que no esté el expulsor en el cerrojo y retirar la aguja, o en este caso retirar el bloqueo de la aguja esto es un cerrojo de Savage, entonces simplemente que no haya esfuerzo de la aguja y que no haya esfuerzo del expulsor, para que el movimiento o el roce acá sea limpio recámara vacía ingreso el cerrojo y listo la prensa que voy a utilizar es una Forster coaxial ok, ahí simplemente enrosco el dado hasta que me toque con las muelas normalmente se llamarían Shell Holders en este caso se llaman Jaws o muelas lo enrosco hasta que toca aquí hice una marca arriba, si puedo enfocarla es una marca con pintura X y lo devuelvo de 180 a 270 grados ok, y lo dejo ahí ahora tengo cuatro vainas que no entran en mi rifle fueron disparadas en otro rifle por eso no están ajustadas a esta recámara una de las cosas iniciales que ya me iba a brincar es remover el fulminante ya que el fulminante se puede haber salido y la superficie que hace acá va a estar más afuera y me va a engañar para eso utilizo este dado de RCBS que es sólo para extraer fulminantes lo coloco en la prensa y me extrae el fulminante ese es el primer paso extraer fulminante ok, listo ahora coloco el dado a ajustar dejo la llave acá para ir ajustando se debe lubricar muy bien la vaina se puede utilizar vaselina cosmética normal o el spray one shot o ese es el que yo utilizo más bien y aquí lo lubriqué esta va a ser la primera pasada y luego no cierra utilizo la marca de pintura como referencia y empiezo a girar en sentido de la manecilla del reloj unos cuantos grados un poco más quizás falta mucho vuelvo a pasar esto ya se pega coloco un poquito más de lubricante por si acaso de nuevo unos cuantos grados más a la recámara de nuevo sigue trabado aún tengo vaselina en los dedos entonces le aplico un poquito más le doy como un cuarto de vuelta más y así se repite el procedimiento hasta que el pelo cierre con suavidad ya empieza a bajar un poquito es un poquito tedioso el procedimiento pero es la única forma ya abajo más se quiso pegar así que aplico más lubricante igual ya a partir de este momento empezamos a hacer ajustes más finos ya empieza a bajar nada más que con mucha resistencia ok vean ya baja pero con mucha resistencia si se dejara así me pasaría de nuevo lo que me pasó con la tierra en Argentina con arena que se me trajo el rifle cualquier partícula que entre la recámara va a hacer que el rifle quede totalmente inhabilitado entonces simplemente se soca un poquito más ¿vieron? puedes incluso socarlo un poquito más para que quede más flojo en caso de sus idades ahí está totalmente libre Sauler tiene una arandela acá tensora no creo que se logre enfocar pero bueno ahí está que hace que todo ese rojo se expanda entonces siempre se va a sentir socado pero a la hora que yo empujo acá pueden ver como el cerrojo ya será solo y ahí está perfecto ahora separo esta vaina para probar que esté bien esta no entra la lubrico y en una sola pasada ya debería quedar bien ahí está perfecto perfecto en este punto simplemente retiro el dado esto se llama locking ring o arandela de bloqueo la soco y este dado está ajustado específicamente a la recámara de este rifle no está ajustado a un estándar SAMI está ajustado a la recámara de mi rifle posiblemente lo que este dado haga no funcione en otro rifle 338 entonces con esto me logro optimizar lo que es mis recargas ahora el tema de los butchings es independiente acá tengo cuatro butchings bueno tres más el que está ahí entonces dependiendo del espesor de cuello que tenga el diámetro de la bala y cuando lo rectifique todo veo que tensión de cuello escoger y así selecciono los butchings normalmente son cuatro milésimas de cuatro o cinco milésimas es lo que lo que uso debo recalcar la ayuda de Bazán mi amigo Bazán que fue uno de los que me dio a descubrir que más tensión mayor consistencia siempre y cuando los manuales le dicen a uno que con dos milésimas es suficiente y no es así entonces este es el procedimiento que utilizo para setear o ajustar un dado de recarga para un rifle de precisión espero que les haya gustado el video que les haya gustado Gracias por ver el video